Muy buenas tardes. Muchas gracias por sumarse a la presentación del reporte de hallazgos desde lo local para Tabasco del año 2022. Quiero decirles como directora general de México Evalúa que a mí me enorgullece mucho presentar este trabajo porque es un ejemplo de colaboración entre la sociedad civil y otros actores. Creo que es además un insumo vital para entender mejor qué funciona y qué no funciona en la justicia penal. Quiero agradecer además con mucho énfasis a la colaboración tan importante que hemos tenido de organizaciones de la sociedad civil que hoy nos acompañan en este esfuerzo. Muchas gracias por dar seguimiento a las instituciones que conforman el sistema de justicia en el estado de Tabasco, así como de las autoridades que hicieron, nos hicieron favor de responder a solicitudes de información que año con año hacemos llegar a todo el país. Por eso es que creo que la colaboración entre autoridades y sociedad civil nos puede llevar a producir insumos de información para mejorar la toma de decisiones y el diseño de las políticas públicas. Quiero también agradecer el apoyo y el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID, así como a la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Sin su apoyo, pues este trabajo no sería posible. Quiero además decir que me siento congratulada de tener el acompañamiento de tres organizaciones civiles, dos de ellas locales. Una es Julia Arribillaga Hernández, la directora de análisis y estadística del Observatorio Ciudadano de Tabasco. Y Alejandro May Guillén, que representa la Alianza Ciudadana para el Gobierno Abierto de Tabasco. Gracias por su presencia y por ser una parte fundamental y activa de la Red Justicia de Tabasco. El objetivo de esta red es generar una activación ciudadana para construir propuestas y capacidades de diálogo con las autoridades locales. Entonces, estamos muy agradecidos con el trabajo y con la colaboración que hemos mantenido durante todos estos años. También quiero agradecer la presencia de Ernesto Peralta, que es director ejecutivo de Borde Jurídico. Es una organización de la sociedad civil que está dedicada a impulsar procesos participativos enfocados a temas de seguridad y justicia en todo el país. Quiero decirles que en esta edición, desde lo local, Tabasco 2022, queremos hacer énfasis en la mejora del Estado, en el ranking de capacidad institucional para atender la justicia penal. Para este año, Tabasco ya se ubicó en la posición número 14 dentro del panorama nacional. Hay que también subrayar que encontramos algunas buenas prácticas, como el diseño e implementación de un modelo de plan de investigación dentro de la Fiscalía de Tabasco. Nos parece que este modelo incentiva la colaboración entre fiscales, policías, personas peritas y analistas. Es decir, hay una combinación de expertis y de capacidades que permiten mejores resultados en materia de investigación de delitos. Sin embargo, pues desde luego hay áreas de oportunidad que también identificamos y que queremos comentar con el objetivo de que puedan atenderse. Uno de los aspectos que se pueden mejorar es la coordinación entre autoridades locales. La actual instancia coordinadora pues no cuenta con los recursos y facultades suficientes para articular los esfuerzos que ciertamente están realizando las instituciones del sistema de justicia en Tabasco. También hay que decir, pues la Fiscalía ha diseñado en conjunto con los ciudadanos una política de persecución penal, pues no ha diseñado esta política de persecución penal con el objetivo de establecer metas comunes. Entonces sería muy importante que haya un diálogo y que pueda haber una colaboración para el diseño de esta política. Creo que también es importante fortalecer el diálogo directo entre ciudadanos y sociedad civil organizada, así como con las autoridades. Esto yo creo que nos permitiría definir objetivos y soluciones de manera colaborativa. Hay que recordar que pues sin la participación de los ciudadanos y la colaboración efectiva con las instituciones, los esfuerzos, pues por separado la verdad es que no resuelven los problemas profundos, ¿no? Entonces es bien importante que las instituciones consideren estos puntos de vista para poder generar resultados y cumplir con las expectativas que tienen los ciudadanos. En Tabasco, al igual que en el común del nivel nacional, es bien importante establecer políticas de seguridad y justicia con un enfoque en las personas usuarias. Sin la opinión y el conocimiento de las necesidades de los ciudadanos, pues los esfuerzos institucionales caen en el vacío. Y queremos subrayar que pues este enfoque que respete, digamos, que cuide a las personas usuarias implica que esto tenga un énfasis tanto en las víctimas como en los acusados. Entonces, bueno, pues es importante advertir que en el Estado se requieren enfocar esfuerzos a partir de datos concretos que hemos, por ejemplo, producido y se tienen que diseñar estrategias que consideren la evidencia para garantizar que puedan atenderse estos problemas, ¿no? Voy a mencionar nada más algunos asuntos que creo que deben de resaltarse. Ya más adelante, Susana Camacho, que estará haciendo una presentación específica de estos datos, va a poder ahondar. Pero es muy importante, en primer lugar, disminuir la cifra negra de delitos, ya que se encuentra actualmente arriba del promedio nacional. También es muy importante generar confianza en las autoridades estatales y municipales. Es muy difícil atender problemas cuando los ciudadanos no tienen confianza en las autoridades. Entonces, por eso es que creemos que los diálogos son tan importantes. También debe disminuir, pues, el nivel de impunidad. Este subió en relación a otros ejercicios. También es importante aumentar el número de casos que se resuelven satisfactoriamente para todas las partes. Así como el respeto de los derechos durante el proceso, ¿no? Tenemos ahí un tema con las detenciones ilegales. Creo que controlar eso es muy relevante. Y también es importante atender de manera efectiva los casos de violencia familiar, que actualmente es el delito de mayor incidencia en el Estado. Entonces, pues, en conclusión, es indispensable la colaboración de los ciudadanos y las autoridades para mejorar los resultados del sistema de justicia en Tabasco. Y no quiero extenderme demasiado. Le doy la palabra a Susana Camacho, quien presentará los resultados del reporte de hallazgos Tabasco 2022. No sin antes reconocer y agradecer el esfuerzo que ha hecho todo el equipo de México Evalúa, que se encarga de este proyecto, que se encuentra en el programa de justicia. Y, pues, sin este esfuerzo y este gran equipo, pues, no sería posible esta presentación. Así que, mi reconocimiento a Cristel Rosales, que ha coordinado estos trabajos ya durante muchos años, a Jorge Carvajal, a Alejandra Hernández, a Nancy Manso, y a nuestro coordinador de la red de justicia en el Estado. A todos ustedes, muchísimas gracias y felicidades por este estupendo resultado. Vamos a iniciar la presentación de los principales resultados de recomendaciones de este reporte de hallazgos desde la local Tabasco para el ejercicio 2022. Pueden apoyar con más diapositivas, por favor. Buena. Algo muy importante que también estaba mencionando Susana, pues, es agradecerle a las autoridades, la colaboración que también mencionó Mariana al inicio, para llevar a cabo este ejercicio. Si bien sabemos que nuestra evaluación tiene muchos aspectos a onda, y tiene una perspectiva sistémica, una perspectiva de política pública, sabemos que en muchos casos enfrenta este desafío, o genera un desafío para las instituciones en términos de poder recopilar o sistematizar la información de tal manera que podamos abarcar todos los aspectos que queremos abarcar. En este caso, vamos a empezar por una parte de contexto que nos parece muy importante, a partir de la cual mirar el sistema de justicia y su desempeño. ¿Podemos continuar, por favor? Bien, pues, en primer lugar, ¿qué encontramos? En el caso de Tabasco, hay un indicador, que ya lo mencionaba Mariana en la introducción, pues, es muy importante mirar, ¿no?, para saber qué tanto realmente está entrando en términos de delitos reconocidos o de presuntos hechos delictivos al sistema de justicia penal, dado que los delitos que se registran oficialmente, pues, son aquellos en los cuales se abre una carpeta de investigación. Pero también sabemos que existe una serie de hechos delictivos que no son denunciados, o en los cuales no se abre una carpeta de investigación. A esto le llevamos la cifra. En el caso de Tabasco, bueno, tenemos una cifra negra por tipo de delito. Lo que hicimos fue desagregar esta cifra negra, como lo presenta la misma fuente de información, que es la ENVIPE, y aquí podemos encontrar distintos delitos, la cifra negra específica para distintos delitos. En el caso de Tabasco, vemos que violación sexual, hostigamiento sexual, pues, tienen una cifra negra del 100%. ¿Qué significa esto? Pues que, de acuerdo a esta encuesta, en ninguno de los delitos son denunciados, o en ningún caso se abrió una carpeta de investigación para ese periodo. Pero también encontramos una cifra negra muy alta en otro tipo de delitos, como son fraude bancario, extorsión, robo y fraude al consumidor. Donde regularmente encontramos una cifra negra más baja es en el robo total de vehículo, dado que, pues, hay un incentivo claramente para las personas víctimas de este delito, sobre todo cuando se trata de solicitar el apoyo de un seguro, para la recuperación del vehículo o del dinero correspondiente. Bueno, también aquí estamos presentando los principales delitos sobre los cuales fueron personas, hubo personas vinculadas a proceso, es decir, personas ya en calidad de imputadas. Y aquí lo que hacemos en el estudio es desagregar, porque buscamos también, es muy importante esta desagregación, por género, es decir, femenino y masculino. Y aquí lo que encontramos es que en el caso de Tabasco, el principal delito por el cual fueron vinculadas personas imputadas al proceso fue el de violencia familiar. Hay una diferencia, digamos, menor entre géneros. En el caso del género femenino, el delito de violencia familiar ocupó el 73.4%, seguido del delito de lesiones y luego del delito de robo, con 7.1%. En el caso de los hombres, del género masculino, el principal delito por el cual fueron vinculadas a proceso personas imputadas fue el de violencia familiar también, aquí con un 61%. Después le siguieron lesiones con un 10%, homicidios y lesiones, robo y homicidios. Ambos, estos últimos con 8.5%. Es decir, esto también nos da un panorama general de la situación respecto a la incidencia delictiva, tanto la oficial, es decir, la registrada en carpetas de investigación, la cifra negra, que es ya el contexto más amplio, pero también aquellos casos que se judicializan, es decir, aquellos que entran ya en un proceso judicial específicamente. La siguiente, por favor. Bueno, también estamos incluyendo en este reporte esta gráfica que nos habla de las formas de conclusión de la causa penal por tipo de delito. Aquí también estos resultados nos hablan del tipo de resoluciones que se dan ya, le llamamos en sede judicial, de los casos que a través de la vinculación de proceso, pues en los cuales se inicia ya un proceso judicial. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es que en el delito de violencia familiar, la principal forma de conclusión de esta causa penal, pues es la suspensión condicional del proceso con un 74.5%, seguido de la sentencia condenatoria con un 17.10% y los acuerdos reparatorios con un 8.4%. Y de esta manera vamos desagregando estas formas de conclusión para cada tipo de delito que tenemos identificado. Estos son como los principales tipos de delitos. Por ejemplo, en el tema del narcomenudeo y de maltrato animal, aquí la principal forma de conclusión, pues es suspensión condicional del proceso con un 100%. También tenemos en el caso de homicidio, que la principal forma de conclusión de las causas penales es del 91.7% frente a un 2.8% que son sentencias absolutorias. La siguiente, por favor. Bueno, me parece que Susana ya está conectada. ¿Quieres retomar la presentación, Susana? Sí, muchas gracias, Jora. Adelante. Muchísimas gracias. Una disculpa por los inconvenientes técnicos. Ya saben, siempre a último minuto la tecnología nos juega malos ratos. Pues en términos del índice de impunidad, como les comentaba Mariana desde un inicio, el estado de Tabasco se ubicó en el número 14 a nivel nacional, lo cual implicó una mejora respecto de los resultados presentados en años anteriores. Ahora bien, también esto hay que de alguna manera cruzarlo o analizarlo con el análisis que se tiene a lo largo de los años en los que hemos visto una disminución importante de la denuncia. Aquí vemos que en particular en 2020 cayó la denuncia. Esto creo que también es un efecto que se vivió en todo el país a partir de la pandemia, donde los delitos en general bajaron. Pero la realidad es que en Tabasco de alguna manera no se ha recuperado la cifra de denuncia y de resultados del sistema desde entonces. Entonces, creo que sí, este dato es una cuestión a la que tenemos que dar seguimiento para ver qué es lo que está pasando en términos de resultados en el sistema de Tabasco. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí con mucho más detalle y pues ahora sí que les invitamos a revisar el estudio de hallazgos de Tabasco, cuáles son las diferentes salidas que ha tenido el sistema en todas las instituciones. De 40.772 denuncias o querellas, estamos viendo que hay un número sumamente reducido de sentencias que llegan a juicio oral, solamente tenemos 81. Mientras que hay otras salidas como la justicia alterna, en sede judicial, por ejemplo, que nos presenta un número de 529 casos resueltos por esta vía y en procedimiento abreviado 167. Aquí es de llamar la atención que el alto número de casos que se están yendo a archivo temporal y que normalmente en el archivo temporal los casos se quedan ahí hasta su prescripción. Entonces, pues son casos en los que persiste la impunidad. Ahora, una cuestión positiva que vemos en el estado de Tabasco es que 5.791 casos se resolvieron a través de mecanismos alternativos de solución de controversias, lo cual es una salida que pudiera estar dando respuesta y siendo efectiva para la ciudadanía en Tabasco. Máxime que en estos acuerdos se toman las propuestas o las posturas y lo que más les conviene a las partes. Entonces, aquí creo que sí podemos hablar de un tema de casos en los que, pues, de acuerdo a las cifras se está llegando a un resultado efectivo. La siguiente, por favor. Y, bueno, en términos generales, en el estudio ustedes podrán revisar que la evaluación la focalizamos en torno a 6 rubros, ¿no? El primero es la cercanía de la justicia hacia la ciudadanía. En este rubro lo que se mide es la percepción de confianza de los ciudadanos en las instituciones y, pues, aquí vemos que son normalmente las instituciones de carácter federal las que salen mejor evaluadas, mientras que las autoridades municipales y estatales son las que ocupan los últimos lugares. En el último lugar tenemos a la policía de tránsito, que es una institución de carácter municipal. La siguiente institución mejor, un poco mejor ranqueada, es la policía preventiva municipal. Y, pues, de ahí ya tenemos al ministerio público, la policía ministerial, la policía estatal, los jueces, y dentro del sistema estatal la institución mejor calificada fue la fiscalía. Aquí es importante recalcar y revisar que este tema de la confianza también va acompañado de la percepción de corrupción. En el estudio ustedes encontrarán que casi que es correlativo que entre más corrupta es vista una institución, menos confianza genera en la ciudadanía. Entonces, esto es muy interesante de checar y de cruzar la información porque el tema de la percepción de corrupción impacta directamente en la confianza que se tiene en las instituciones. Y otro indicador muy importante es el tema de la cifra negra, ¿no? Y aquí, pues, ya sabemos que por cifra negra entendemos este número de delitos que no alcanzan a llegar al sistema por diferentes razones, ¿no? Y casi siempre son razones que se atribuyen a las instituciones. Y en el caso de Tabasco, pues, la cifra negra es prácticamente la misma, un poquito más arriba que en el panorama nacional. Entonces, un área en donde se podría empezar a trabajar es cómo se recibe más fácilmente la denuncia para disminuir esta cifra negra y en ese sentido esto podría generar más confianza en las instituciones, en particular aquellas que reciben la denuncia, como es la propia fiscalía y, pues, en su caso, ¿no? Si se le diera la facultad y si hubiera una coordinación con las policías. La siguiente, por favor. En cuanto a la respuesta efectiva, que es el segundo componente de lo que se evalúa en este estudio, es que, como les comentaba, también se analizó a partir de datos de la ENVIPE, por qué la ciudadanía no denuncia. Y aquí encontramos, pues, que la razón principal es porque las personas no confían en las autoridades, son maltratadas por las autoridades. Hay diversas preguntas en la ENVIPE donde la ciudadanía tiene que responder cuál es su trato frente a las autoridades, en particular con las fiscalías. Y aquí nos, pues, la respuesta es que en el 52.4% de los casos, la ciudadanía en Tabasco considera que, pues, no tiene caso de denunciar porque las autoridades no van a hacer nada o tienen un maltrato hacia ellas, ¿no? Y ahí, en el mismo sentido, encontramos el índice de impunidad que propone México Evalúa, donde, pues, sí encontramos también un aumento, ¿no?, de la impunidad, mientras que en 2021 era de 93%, en el último estudio nos arroja la cifra de 95.2%. Sigue estando por debajo de la media nacional, pero aún así es muy grave esta situación de que el 95.2% de la población considera que la mayoría de los casos quedan impunes. La siguiente, por favor. Y, bueno, en cuanto al tema de protección de derechos, pues, es un eje transversal de todo el estudio de hallazgos. Estos son algunos ejemplos de cómo los derechos de las personas, ya sea como víctimas o como imputados o personas procesadas, son cubiertas por el sistema estatal, ¿no? Y aquí vemos de manera muy preocupante que, en particular, por ejemplo, las víctimas prácticamente no acceden a sus derechos de ser defendidos, representados, asesorados cuando están en un proceso penal, ya que en el Estado se reporta que solamente tienen dos asesores jurídicos para todo el Estado, ¿no? Lo cual, pues, nos habla de que, en realidad, esta institución no está siendo efectiva para proteger los derechos de las víctimas. Y por la parte de los defensores públicos, también observamos que hay 55 personas defensoras públicas para todo el Estado, lo cual también nos hace pensar en áreas de oportunidad en cuanto al fortalecimiento de las defensorías públicas, pues, el personal con el que se cuenta actualmente no es suficiente para cubrir las necesidades del Estado. Y en ese sentido, pues, esto se refleja en las cargas de trabajo, ¿no? En el caso de los asesores jurídicos, la cifra que nos reportaron es que tienen en promedio dos casos, pero la realidad es que creemos que en realidad más bien esta institución no está funcionando, ¿no? Y por parte de las defensorías públicas, aunque el promedio es más o menos similar al nacional, la realidad es que a nivel nacional también lo hemos observado, el número de defensores actuales no es suficiente para las necesidades de cobertura de este servicio por parte de las personas que son procesadas en materia penal. La siguiente, por favor. Bueno, aquí un elemento muy importante que también se estudia es el tema de la justicia en libertad, ¿no? Algo que de manera muy consistente ha estado trabajando y dando seguimiento tanto México evalúa y diversas instituciones y organizaciones de sociedad civil es qué pasa con esta posibilidad de que las personas sigan sus procesos en libertad de acuerdo al principio de presunción de inocencia y que, pues, en estos casos haya un seguimiento a las condiciones que se ponen a las personas y que los procesos se puedan llevar a cabo. En ese sentido, aquí también se mide, por ejemplo, la capacidad de las humecas, que son estas unidades de medidas cautelares y, en particular, una pregunta que se hizo desde México evalúa es cuál es el porcentaje de las personas a las que la humeca les realizó un estudio. Y aquí vemos, también con preocupación, que los datos que nos reportaron no son consistentes, ¿no? Porque hay más personas imputadas de las evaluaciones que nos reportan que se realizaron. Esto no debería de ser posible, por lo que no se pudo calcular el porcentaje y más bien, pues, sí, solicitar o ver con las instituciones de qué manera o cómo es que nos están reportando esta información. A partir de también de las cifras que Tabasco reporta al modelo, a la Secretaría de Gobernación a través del modelo de evaluación de seguimiento de la consolidación del sistema de justicia, ¿no?, al mes, lo que observamos es que en el caso de Tabasco hay mucha más aplicación de la denominada prisión automática o prisión preventiva oficiosa, ¿no?, llegando a un 43.5%, mientras que, pues, también es como reducidos los casos en los que hay prisión preventiva justificada y aquí también vemos como positivo el que haya más medidas cautelares en libertad, ¿no? En el caso de Tabasco, entonces, aquí de alguna manera la sugerencia o la puntualización que le quisiéramos hacer a las autoridades en Tabasco es lo que tiene que ver con la imposición de la prisión preventiva oficiosa. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la forma de resolución de las personas que se encuentran bajo medidas en libertad, pues, tenemos también resultados consistentes con lo que pasa a nivel nacional y en el mismo sentido, pues, es muy poquito el porcentaje, es .70 el número de personas que durante el proceso y estando en medidas en libertad no llegan a juicio. Entonces, pues, esto nos da como a nivel nacional sucede más argumentos para decir que, pues, habrá que respetar el derecho a la presunción de inocencia y en ese sentido disminuir el tema de la prisión preventiva en la medida de lo posible, sobre todo la que es aplicada de oficio ya que las personas acuden a sus procesos, ¿no? Solo un punto, punto 7%, no están llegando a proceso porque se fugan. La siguiente, por favor. En cuanto a la justicia pronta, ¿no? A la celeridad de los procesos, aquí vemos que, pues, Tabasco está más o menos en los rangos de lo que, de lo que sucede a nivel nacional, sí vemos un poquito de diferencia entre lo que sucede a hombres y mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, a las mujeres, las mujeres tardan en llegar más a sentencia que los hombres, ¿no? Y, pero no es así en el caso de los procedimientos abreviados, los procedimientos abreviados, sí son mucho más eficientes tratándose de mujeres en Tabasco que cuando se trata de hombres. Cuando se trata de mujeres, estos procesos mediante la solución del procedimiento abreviado están tardando 148 días, mientras que para las hombres es de 232, lo cual es una brecha bastante amplia y significativa. La siguiente. Y, bueno, finalmente, dentro de estos apartados que proponemos sean medidos desde México Evalúa, está el ranking de capacidad institucional. Aquí atendemos sobre todo a la estructura y a la capacidad de coordinación entre las instituciones. En el caso de Tabasco, excede un poco lo que sucede a nivel nacional. Tabasco, en este ranking que proponemos, es de 139.15 puntos, mientras que el promedio nacional es de 597.2. Entonces, esto nos habla de que por los datos que nos reportan, por lo que estamos viendo que sucede en las instituciones de Tabasco, poco a poquito están avanzando para tener mejores servicios hacia la ciudadanía. La siguiente, por favor. Y ya para terminar, en este sentido, y les instamos a que revisen con cuidado el estudio, nosotros hacemos esta propuesta de 6 recomendaciones, pero estoy segura que desde las organizaciones por ahí en Tabasco, desde la ciudadanía, desde quien nos ven en redes, podrán sacar sus propias conclusiones y poder proponer incluso algunas recomendaciones además a estas, pero lo primero es que sugerimos el fortalecimiento de la instancia de coordinación, actualmente es un área, nos reportaron que es un área dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y que realmente no tiene recursos con los cuales operar. La segunda es, como les comentábamos, ver de qué manera se puede apoyar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya que prácticamente es una institución de papel en la que se necesita poner mayor atención. La tercera, y creo que tiene mucho que ver justo con el trabajo que hace México Evalúa, es que la toma de decisiones puede estar basada en datos y que en ese sentido desde las instituciones haya una coordinación y una revisión interior para proponer políticas públicas basadas en información y que estas políticas tengan metas establecidas. Aquí sí es de notar que hasta el momento en que se publica este reporte no se advirtió que hubiera una política criminal del Estado, una política de persecución por parte de la fiscalía y pues tampoco se ven planes orientados a esa finalidad para cubrir metas y atender las necesidades de la sociedad en Tabasco. La cuarta es ver de qué manera se fomenta la confianza en la ciudadanía y un objetivo en particular podría ser cómo se reduce la cifra negra y en esto también y tiene que ver con la quinta recomendación es de qué manera se construyen políticas junto con sociedad civil y de qué manera que es la sexta recomendación se manera se trabaja de manera colaborativa y sistémica entre todas las instituciones algo que es perceptible por los datos de Tabasco es que falta una coordinación interinstitucional que pueda apuntar a resultados concretos que beneficien a las y los ciudadanos en Tabasco muchas gracias el micrófono y ahora pues después de esta presentación con los principales resultados y recomendaciones que incluimos en este estudio vamos a pasar a la sección de el conversatorio y aquí para para este ejercicio invitamos ya lo mencionó Mariana en la introducción a dos personas integrantes de organizaciones que son del estado de Tabasco y que actualmente forman parte de esta iniciativa promovida por México Evalúa que es la red justicia capítulo Tabasco nuevamente voy a mencionar quienes van a participar en este conversatorio estamos estoy hablando de Julia Arribillaga directora de análisis estadística del observatorio ciudadano Tabasco también a Alejandro May Guillén representante de la alianza ciudadana para el gobierno abierto en Tabasco y pues como un invitado especial tenemos a Ernesto Peralta director ejecutivo de Borde que si bien Borde no trabaja exclusivamente en Tabasco pero pues tienen bastante experiencia en el tema y pues desde una mirada digamos más nacional serán muy valiosas sus perspectivas y aportaciones sobre cuál es la situación el pulso a partir de esta evidencia pero sobre todo hacia dónde caminar porque me parece que aquí están los principales retos ya se dio un trabajo importante de recopilación de sistematización de análisis de la información para producir este estudio ahora lo importante es aprovecharlo de la mejor manera y para ello pues ustedes pueden dar algunas pistas algunas claves que pueden que se pueden seguir tanto del lado de la red justicia es decir esta iniciativa que ya está instalada y operando en el propio estado de Tabasco pero también de esfuerzos que desde otros frentes se pueden detonar y articular para robustecer y fortalecer estos esfuerzos ¿no? Muy bien pues en esta en este espacio vamos a utilizar la siguiente dinámica vamos a realizar dos rondas de cinco minutos para cada participante y aquí les voy a pedir que respondan las siguientes preguntas en primer lugar ¿cuáles son las prioridades para mejorar la calidad y efectividad de la justicia penal a nivel local? esto considerando sobre todo los resultados y la información que está contenida en este reporte hallazgos desde la local Tabasco y la segunda pregunta es bueno más hacia el sentido de la perspectiva ¿qué podemos hacer? ¿cuál sería como una especie de ruta crítica o qué propuestas o medidas deberían emprenderse en el corto plazo para avanzar en la atención de estas prioridades? sabemos que Tabasco tiene un contexto particular quienes probablemente mejor lo conozcan son nuestros invitados nuestras invitadas del Estado pero pues justo aquí es donde podemos ir construyendo esas rutas esas alternativas de solución para superar estos retos que tiene el propio Estado y avanzar en estas prioridades identificadas pues bueno les voy a dar un aviso del tiempo a través del chat de esta reunión para que mantengamos los tiempos ajustados al programa pues iniciamos este espacio de conversación les cedo la palabra a Julia para que nos comparta sus perspectivas sobre estos resultados adelante buenas tardes a todas a todos buenas tardes al equipo de México Evalúa muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el reporte que se está presentando desde sobre todo porque es un análisis específico desde lo local a mí me gustaría iniciar comentando que este documento es valiosísimo en el sentido de que es un diagnóstico de cómo está funcionando la Fiscalía del Estado de Tabasco y lo quiero iniciar así porque en muchas ocasiones ya nos ha pasado que en el momento de presentar algún reporte muchas veces se ve como una especie de ataque o crítica y eso en lugar de ayudar obstruye el trabajo colaborativo entonces sí quiero hacer mucho énfasis en ese sentido en aclarar que de entrada es un análisis en donde se están reconociendo lo que se está haciendo bien y pues analizando y diciendo cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar es importante también creo que mencionar y sobre todo en este momento que se está viviendo aquí en la entidad aquí en Tabasco en donde desde yo le diría mitad específicamente mitad del año pasado a la fecha se ha venido dando un crecimiento en la violencia y sobre todo de sucesos a los que los tabasqueños no estamos acostumbrados y esto nos habla de un crecimiento importante en la violencia y lo comento porque datos de Inegi dicen que la mayor preocupación de los tabasqueños es la seguridad y lo quiero y quiero ser reiterativa porque pues yo veo como un área de oportunidad también el momento por un lado el momento crítico para la seguridad pero por otro lado también el momento o la oportunidad que se puede dar cuando hay propuestas de diferentes candidatos que aspiran a ser gobernadores y gobernadoras de aquí del estado y ojalá que este documento llegue a manos de ellos lo revisen porque hablar muchas veces escuchamos el tema de la seguridad y escuchamos propuestas pero hablar de la seguridad no nada más significa de hablar de policías de hablar de cámaras de hablar de drones y de hablar de tecnología yo creo que una parte muy importante en el tema de la seguridad es esto cómo se está impartiendo la justicia aquí en el estado y sobre todo el tema de la impunidad a mí el tema de la impunidad es algo que siempre lo he comentado cuando he tenido oportunidad y creo que también va de la mano a mayor impunidad mayor violencia ¿por qué? porque de alguna manera lo veo como un permiso implícito que se le da a quienes se dedican a delinquir de continuar haciendo lo que están haciendo ¿por qué? porque saben que el castigo que puedan recibir o la pena que puedan recibir es mínima cuando no existe justicia y también la verdad me preocupa y cuando vi el dato me llamó la atención lo que sucede en el tema de violación y de delitos sexuales en donde pues prácticamente la impunidad es del 100% no se está denunciando o no se está iniciando carpeta de investigación y esto es gravísimo es gravísimo porque pues es un delito que afecta una afecta creo que principalmente a las mujeres y es un delito como sociedad creo que la cera duele y pues debe de ser atendido de manera urgente otra cosa que sí lo hemos comentado y coincido totalmente lo que sucede con la violencia familiar de la pandemia para acá se convirtió en el delito mayormente denunciado si revisamos los datos del secretariado anteriormente eran los robos los que tenían ese importante volumen de denuncia sin embargo de la pandemia para acá la violencia familiar se convirtió en el delito con mayor número de denuncias y probablemente no porque haya disminuido la cifra negra sino porque es tan grande el número de 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 violencia que está sucediendo dentro de la sociedad tabasqueña que llega un momento en que la la mujer principalmente quien es quien lo sufre bajo cualquier circunstancia se atreve a ir a poner una denuncia porque está en un límite ya que no puede seguir tolerando y por otro lado también insisto en este delito porque aquí se ha ofrecido la construcción de un centro de justicia para la mujer precisamente como política pública para atender este delito sin embargo a la fecha se entregó una obra negra pero desconozco qué tanto qué tan funcional es entonces sí la verdad es que volviendo al tema de cuál es como prioritario lo veo todo el tema de la impunidad a mí me preocupa muchísimo porque de hecho los datos muestran un incremento en este rubro y pues un delito que no se denuncia un delito que no llega a las autoridades es un delito que no se investiga y por supuesto que queda en total impunidad y además promueve que se sigan cometiendo más números de ilícitos en este sentido entonces no sé qué tanto me queda de tiempo pero quiero ser respetuoso con los demás Jorge coméntame si estoy bien si gustas si gustas aquí cerramos tu intervención tendrás otro espacio en la siguiente ronda muchas gracias Juliá sí pues este pulso que nos compartes también es muy importante considerar dado que pues es no sólo el contexto inmediato o la coyuntura inmediata sino también las tendencias que ha habido en el estado en este sentido y cómo se percibe que influye o el peso que tiene el tema de justicia penal para beneficiar o agravar la situación bueno continuamos con nuestro siguiente invitado que es Alejandro Alejandro por favor está por cinco minutos hola qué tal a todas y todos en este arduo y muy valioso proyecto justicia desde lo local primero me gustaría señalar el agradecimiento y el reconocimiento a México Evalúa por este trabajo impresionante que está apuntando a justo a las regiones a los espacios que la misma organización de las Naciones Unidas ha reconocido que ahí está el corazón del cambio de los procesos de cambio reales genuinos sostenibles que es desde lo local y por supuesto con el acompañamiento de las organizaciones como Friere Nauman y USAID entonces me parece que esto es importantísimo puntualizar cómo es pertinente y necesario mirar a lo local y que ustedes lo están articulando en esta red de justicia por otro lado pues puntualizar ya lo decía precisamente Mariana no hay forma de poder concebir un proceso de transformación genuino profundo sino es a través de la participación de las personas de la ciudadanía ¿no? y justo por eso debo señalar que lamento profundamente la ausencia de autoridades en este proceso de presentación de hallazgos me parece que no solamente es triste sino también es vergonzoso ¿no? que no se puedan tener estos espacios de colaboración de diálogo de discusión del contexto que no es sencillo como ya bien decía Julia hoy acabamos de tener otra balacera en nuestro estado hay que recordar los eventos de diciembre y enero que prácticamente están poniendo en una situación de vilo todo lo que tiene que ver con seguridad en nuestro estado ¿no? entonces habiendo expresado eso a mí me parece importante señalar como hay dos palabras a mi parecer sumamente centrales en la presentación de este informe y por supuesto de los resultados y uno es el tema de la desconfianza y la impunidad y el otro es el tema de la incapacidad ¿no? en el caso de los datos que se han presentado varios de ellos son sumamente preocupantes y alarmantes en el caso del nivel de confianza es interesante como las instituciones peor evaluadas es decir en las que las personas de Tabasco confiamos menos son las instituciones locales ¿no? mientras que las que están mejor evaluadas son las instituciones federales ¿no? las de alcance nacional y esto guarda estrecha cercanía con los datos que se obtienen también a partir de la percepción de corrupción en donde nuevamente quienes son percibidos o percibidas con mayores niveles de corrupción son las instituciones locales entonces claramente hay una percepción de las personas en Tabasco pues muy cuestionada hacia las autoridades locales el tema justamente que ya decía Julia y también lo precisaba muy bien Susana la cifra negra especialmente particularmente hacia las mujeres en casos de violencia hostigamiento sexual es terrible ¿no? y sabemos que tenemos una agenda sumamente pendiente de acceso a la justicia en Tabasco hacia las mujeres también me parece sumamente triste ¿no? que estamos en una circunstancia en la que solo 7.2% de los delitos son denunciados que guarda una estrecha relación con precisamente pues esta falta de confianza y esta sensación de impunidad y también decía yo que por un lado está el tema de confianza de desconfianza e impunidad y por otro lado el tema de incapacidad porque tenemos una comisión estatal ejecutiva de atención a las víctimas que no brinda acceso a su información no sabemos cómo está funcionando no sabemos cómo está operando los recursos que le han sido asignados ¿no? y tenemos una cifra ya lo mencionaban también en la presentación en donde solo tenemos dos personas en la comisión para atender desde una perspectiva de asesoría jurídica prácticamente a todo el Estado ¿no? y que para el 2021 justamente pues no se reportaron personas que hubiesen sido atendidas entonces en términos generales tenemos una comisión ejecutiva con un presupuesto nulo que por supuesto que también limita tremendamente la capacidad de atención pues justamente es la voz más más golpeado más maltratado que son las víctimas en nuestro Estado hasta ahí dejaría mi presentación gracias Alejandro bueno pues nuevamente el énfasis ¿no? en este enfoque colaborativo ¿no? para no solo identificar estos principales retos ¿no? estas prioridades sino para construir alternativas de la mano de las personas de la sociedad civil y pues los impactos que tiene esto sobre la confianza sobre la percepción de corrupción y también sobre el mismo desempeño de las instituciones bueno nuestro siguiente invitado es Ernesto Peralta pues tiene la palabra Ernesto hasta por cinco minutos muchas gracias Jorge y creo que es sumamente interesante como los resultados de este estudio y antes de comentarlo recalcar como cosas muy importantes que estuvieron compartiendo Alejandro y Julia que van mucho de este lado de la confianza y la capacidad ¿no? o sea que son como si en efecto dos cosas claves ¿no? en la relación entre la persecución o la impartición de justicia y ¿cómo se llama? y la ciudadanía ¿no? y como digamos podemos integrar digamos a las instituciones y a la participación ciudadana en un sistema de toma de decisiones que nos lleve a otro lugar ¿no? o sea ¿cómo podemos reconstruir una no están las instituciones aquí muy seguramente porque hace falta reconstruir ¿cómo podemos reconstruir con una institución que nos da los resultados que estamos viendo hoy en día ¿no? o sea que no logra hacerle frente ¿no? o sea lo primero que nos tendríamos que plantear es ¿cómo estamos invirtiendo los recursos públicos en la persecución penal? o sea ¿cuánto estamos invirtiendo por un lado en seguridad y justicia en la parte de justicia es muy importante porque ahí es donde de donde viene la información primigenia para poder realizar investigaciones ¿no? entonces ¿cómo está construido ese sistema desde abajo? ¿no? o sea ¿cómo es la relación entre la fiscalía local y la policía local? ¿cómo es la relación entre la policía fiscalía y el congreso del estado que tiene que aprobar los recursos para ir aumentando digamos la capacidad de estas instituciones para hacerle frente a un problema de criminalidad que ustedes apuntan en crecimiento ¿no? entonces me parece que la idea sería justo cómo reconstruir cómo podemos decirle a la institución que no estamos en contra de ella sino que estamos por el contrario con toda la intención de fortalecerla mejorarla y de que y de que podamos hacerle frente a un problema comunitario común del estado ¿no? entonces me tocó trabajar en muchos momentos visitando a la fiscalía del estado de Tabasco y ver por ejemplo la falta de capacidad instalada de sistemas informáticos en la fiscalía de las muy pocas fiscalías que yo recuerdo en donde todavía me encontré máquinas de escribir creo que por ahí va como mucho y lo vemos después reflejado en las cifras después vemos que tienen 40 mil denuncias y 39 mil carpetas de investigación abiertas y 40 mil procesos derivados y o sea es como una como una tabla o sea lo hacen todo ¿no? y entonces están viendo la investigación o sea yo nada más veo la tubería digamos expresada en este estudio y lo que digo bueno es que todo lo procesan ¿no? o sea hasta que llegamos a vinculación a proceso hasta que tenemos que dar una prueba ¿no? entonces estamos estamos invirtiendo todos los recursos en burocracia ¿no? o sea en hacer papel en abrir carpetas ¿no? o sea y además son recursos que no están en aumento digamos en comparación a la inflación o a otros indicadores económicos que nos podrían decir ah bueno estamos o incluso en comparación a la incidencia delictiva del estado ¿no? entonces me parece que todo esto no lo estamos logrando articular los mejores aliados de la fiscalía podría ser la sociedad civil del estado que le exija al congreso que le suba el presupuesto ¿no? o sea que le exija al congreso que de verdad haya una remodelación integral del sistema ¿no? o sea que tenga la capacidad la fiscalía por ejemplo de mejorar sus sistemas de captura ¿no? o sea más allá de pues va a ser imposible sería pedirle Pera Salomo de verdad pedirle a la fiscalía del estado de Tabasco que tenga una política criminal inter institucional basada digamos en datos y evidencia y todo esto si no existe la capacidad de sistematizar ni siquiera la información en inicio y si además estamos invirtiendo cerca de por lo que veo en la tubería cerca del 90% de los recursos de la fiscalía en burocracia en hacer papel ¿no? en ensanchar carpetas y después vinculamos a proceso bueno ya así se pone muy mala la cosa llevamos a juicio oral ya es como bueno pues no existe pues o sea y así digamos se repite en muchos estados la misma tubería lo que no se repite es es toda esta primera parte ¿no? en donde en donde las denuncias ¿no? en donde las carpetas de investigación en donde los procedimientos derivados y los procedimientos o sea las investigaciones en curso se mantiene como tan ancha ¿no? o sea me parece que ahí es donde donde creo que podrían podríamos empezar a construir hay datos que ya nos permiten empezar a proyectar o a tener bases para proyectar una política de persecución penal que le ayuda a la fiscalía a exigir a las autoridades del estado una política criminal ¿no? o sea decir tenemos que presupuestar diferente ¿no? o sea estamos ante otra circunstancia criminal pero también estamos ante un problema procesal que no se puede resolver sin aumentar la capacidad de sistematizar información y de enfocar los recursos pues en áreas que generen pues que se acote la impunidad en el estado ¿no? o sea ¿cómo podemos convencer a la fiscalía de que deje de ser este centro estatal de bateo de o sea de de denuncias que pasa en todo el país ¿no? o sea ¿cómo podemos es como nunca pedirle a la fiscalía que reduzca los problemas de inseguridad ¿no? si lo que queremos es que acote la impunidad pero no no metamos en la bolsa de la seguridad pública a la fiscalía me parece que debemos de lograr separar esto y decir o sea la cifra negra es lo que queremos acotar ¿no? queremos que haya muchas denuncias ¿no? y no es un problema fiscalía o sea no te vamos a medir por la cantidad de delitos eso no es tu problema fiscalía ¿no? o sea yo creo que por ahí se empieza a reconstruir digamos una relación diferente con la institución decir la cantidad de delitos no es tu culpa eso es un problema de seguridad pública es un problema de la Secretaría de Seguridad Pública y del gobierno del estado la fiscalía independiente del estado de Tabasco tiene que acotar la impunidad ¿no? entonces y para acotar la impunidad bueno vámonos entonces a revisar las cargas de trabajo por MP ¿no? y me parece que ahí es donde empieza lo importante vamos a revisar por ejemplo el bienestar laboral integral de una persona ministerio público en el estado ¿no? o sea ¿cuál es su carga de trabajo? ¿cuántos casos tiene que llevar al mes? y si es humanamente posible llevarlos ¿no? o sea creo que me parece que o sea la justicia al final es un tema de personas y tenemos que volver a decir bueno ¿cuál es la carga de trabajo? ¿cuáles son sus condiciones laborales? y yo creo que ayudarle a la institución a mejorar esas condiciones laborales y a reducir esas cargas de trabajo repartirlas aumentando su presupuesto para poder contratar a mejor personal con mayores capacidades y mejores condiciones laborales hace una diferencia hemos visto a lo largo y ancho del país pero en Tabasco mucho más preocupante pues fiscalías empobrecidas ¿no? o sea ministerios públicos que no ganan lo que vale digamos el riesgo que corren ¿no? al iniciar ciertos tipos de carpetas de investigación ahí es donde en donde está digamos muchas áreas de oportunidad que nosotros vemos desde este lado entonces hasta ahí lo dejaría mi participación en este momento y espero haber aportado algo muchas gracias gracias Ernesto bueno veo que son como dos planos muy importantes ¿no? nos compartía Julia y Alejandro esta perspectiva más desde lo local pero lo que tú también nos planteas me parece algo muy valioso pues es como salirnos un poco del tema de justicia penal verlo como en perspectiva ver la película completa ubicarlo dentro del contexto también de competencia frente a otros temas y a veces donde ni siquiera se hace una distinción clara de las competencias ¿no? o hasta dónde termina el tema de seguridad hasta dónde termina dónde empieza el tema de justicia penal ¿no? el ámbito de competencia de las instituciones responsables ¿no? y cómo esto se tendría que ver reflejado ¿no? ya estructuradamente ¿no? y estratégicamente pues a través de instrumentos de política ¿no? llámese la política criminal y cómo bajar o subir tú planteabas como una ruta de pues bueno con una política de persecución penal se podría ¿no? impulsar el posicionamiento como de la relevancia de este tema de las necesidades que tiene ¿no? para poder en términos de recursos públicos para poder acceder a ellos ¿no? y poder fortalecer institucionalmente a los operadores ¿no? pero también está la otra vía de bueno a partir de la política criminal o de una política a nivel estado ¿dónde se ubica la justicia penal? ¿qué lugar tiene? ¿qué prioridad tiene? ¿no? y por lo tanto ¿qué recursos ¿no? o cuáles van a ser las asignaciones pues para que no quede como algo secundario ¿no? como algo que en segundo plano ¿no? que se puede traducir en lo que estamos observando ¿no? en estas limitaciones presupuestales de personal de recursos materiales ¿no? de sistemas informáticos pero también equipos tecnológicos ¿no? que tienen hoy en día las instituciones y particularmente la fiscalía que enfrenta los principales retos en términos de demanda ¿no? entonces importante esa perspectiva ¿no? y también pues la perspectiva ya de de entender que las instituciones pues no solo son normas no solo son presupuestos también está la parte de las personas que hacen esto posible ¿no? y cómo es importante invertir en ellos ¿no? parece que esos dos planos son muy valiosos Ernesto porque pues de repente podríamos atorarnos ¿no? justo en la discusión en la reflexión sobre pues los retos que enfrentan la justicia penal ¿no? pero si tampoco partir como de esas distinciones claves ¿no? y en ese sentido me gustaría que en esta siguiente ronda ¿no? y ahora que le voy a hacer la palabra a Julia pues justo Julia tú tienes mucha experiencia en el tema de seguridad ¿no? y a lo largo del trabajo que hemos hecho en este esfuerzo conjunto a través de la red justicia Tabasco pues lo hemos planteado en reiteradas ocasiones ¿no? el tema de seguridad tiene digamos su alcance es un sector digamos que implica políticas que implica instituciones procesos ¿no? específicos cuando hablamos de justicia penal entonces ya nos metemos a un sector y a un terreno distinto que está muy relacionado pero que está distinto ¿no? entonces que es distinto que tiene sus propias instituciones que tiene sus propios procesos incluso que tiene sus propios recursos públicos ¿no? ¿cómo podemos lograr ¿no? que que estas distinciones se empiecen o que se empiece a hablar de estas necesidades específicas para cada sector ¿no? sin descuidar cómo se interrelacionan ¿no? pero que podamos empezar a posicionar el tema de justicia penal en el Estado ya lo mencionaba Ernesto ¿no? y tú mencionaste también la coyuntura electoral ¿no? pero sí es muy importante me parece que verlo justo en esa delimitación que es lo que corresponde a seguridad y lo que corresponde a justicia penal ¿no? ¿cómo podríamos traducir esto? ¿qué podríamos hacer para avanzar en ese sentido Julián? para de cara al proceso penal al proceso electoral disculpa pero en esta como pedagogía ¿no? también hacia la ciudadanía hacia los los candidatos las candidatas ¿no? y en general como ir posicionando este tema en la agenda de la agenda pública del Estado de Jalisco se habla particularmente de la justicia penal adelante Julio el tema de justicia yo creo que los ciudadanos lo vivimos día a día cuando de alguna manera somos víctimas de algún delito sin embargo a lo mejor todo este procedimiento y toda esta parte técnica el ciudadano común a lo mejor no lo ve no lo entiende de esa manera entonces a lo mejor podría ser un punto es eso traducir toda esta parte técnica en cuestión práctica o en de acuerdo a un vocabulario muy sencillo que le sea muy fácil de entender al ciudadano porque es importante contar con un acceso adecuado de justicia por un lado y por otro lado yo creo que también es importante hacer hincapié con las autoridades y como bien comentó Ernesto ver que ellos también de esta colaboración es un ganar ganar nosotros como ciudadanos aspiramos a tener una mejor seguridad y yo creo que también ellos hacer un mejor desempeño y de hecho hemos tenido la oportunidad de en algún momento de realizar un trabajo colaborativo y pues se ha visto el beneficio las mismas instituciones lo han visto lamentablemente por lo menos en estos últimos cinco años pues no se ha dado la oportunidad pero cuando se dio la oportunidad ellos vieron cómo mejoró el sistema de justicia cómo esa colaboración de sentarse con ciudadanos a dialogar a intercambiar ideas a ambos lados y aquí yo creo que lo importante no es que nos pongamos a pelear con la autoridad ellos yo creo que ellos tienen que ver a nosotros me refiero a la sociedad civil como un instrumento que le puede ayudar a realizar de mejor manera su trabajo lo importante aquí es saberles llegar con ese mensaje creo yo y pues buscar la forma de convencerlos a que participen en esta situación la verdad lo tengo que decir también es complicado porque lo hemos visto por lo menos en el tema del trabajo que estuvimos haciendo anteriormente lo complicado que ha sido desafortunadamente en muchas ocasiones insisto esto que se está haciendo este documento que a ustedes les llevó muchas horas de trabajo elaborarlo no lo ven como un instrumento que les ayude a tomar mejores decisiones sino lo ven como un ataque a su trabajo y no es así creo que debería a lo mejor no sé les falta tiempo para revisarlo a lo mejor no lo sé o no sé por qué esa óptica que se tiene del trabajo que se hace de sociedad civil cuando se ha demostrado porque se ha hecho trabajo por lo menos durante 2017 2018 estuvimos trabajando en un tema colaborativo con la fiscalía y ellos mismos vieron los avances que se dieron los buenos resultados que se obtuvieron sin embargo pues últimamente ha habido una hemos encontrado una puerta cerrada y pues no sé no sé no se me ocurre en este momento de qué forma abrir esa puerta yo me enfocaría más en los próximos o en quienes estén en la próxima administración y tratar de buscarla de tocar y buscar que se nos abra la puerta no sé a través de un acercamiento a través de campañas de difusión en redes sociales para mencionar lo que se obtuvo y tratar de convencer de que esta colaboración entre ciudadanos e instituciones puede ser benéfica para ambas partes gracias gracias julia pues ahí están ya algunas algunas rutas no de hacia dónde podemos hacia dónde dentro del estado se puede avanzar para posicionar este tema y darle la importancia que tiene en este mismo sentido Alejandro yo sé que tú también has insistido mucho en el enfoque de la pedagogía ciudadana de acercar de traducir este tema que para muchos es desconocido es decir lo sufrimos lo padecemos pero poco entendemos poco sabemos de qué instituciones son las responsables cuáles son sus funciones cómo se desarrollan estos procesos y eso a nivel básico ya no se diga cuáles son estas con este enfoque de políticas públicas dónde están digamos los principales retos dónde están las necesidades cómo atenderlas de manera estratégica todo esto pues bueno ya requiere todavía una comprensión más sofisticada sobre este tema pero digo tanto en los dos planos tú has aportado mucho y has sido muy enfático en que cuando cuando no hay digamos una cuando no hay una masa crítica desde la sociedad civil que pueda participar en estos temas pues también hay que construir y en ese sentido cómo piensas que se puede avanzar para lograr esta apertura de las instituciones y también para construir esa masa crítica sí gracias a este espacio por por llegar a una de estas conclusiones tan tan valiosas cada vez voy pensando más en en este cuento de Franz Kafka ante la ley en donde justo se se hace una analogía de queda ya no solo en términos metafóricos sino también literales en el tema que estamos discutiendo hoy en el que va quedando claro que ya no hablamos de invitaciones o exhortaciones sino que pienso que en un contexto como el que vivimos actualmente en nuestro estado es importante transitar hacia un enfoque de exigencia de derechos y particularmente el derecho pues elemental más más profundo que podemos tener aquí en este espacio y en todo el mundo es pues el derecho a la vida ¿no? Entonces creo que reforzar los esquemas de pedagogía política no solo como bien lo precisaban ustedes no solo en términos de cómo funciona este sistema de justicia penal tú lo precisabas muy bien cuando decías tiene sus propias circunstancias tiene sus propios elementos sus propias reglas sus propios centros incluso de gravedad y efectivamente ¿no? tiene tantas circunstancias particulares precisas que pues la gran mayoría de las personas no sabemos y que venimos a medio conocer cuando pues la el infortunio toca nuestras puertas y nos hace pues iniciar un recorrido un via crucis en el intento de poder acceder a la justicia pero no solamente capacitarnos no solamente reforzar la pedagogía política en cómo funcionan estas instituciones sino también reforzar la pedagogía política en cómo hacer cómo exigir que se cumpla lo que ya está en la ley ¿no? en un tema de exigencia crítica ¿no? pero también una exigencia que esté vinculada a las consecuencias de no hacer su trabajo por parte de quienes están ocupando estos espacios de decisión en el sistema de justicia penal porque lo abstracto es pensar que en las votaciones se castigan ¿no? dicho de este modo muy común en el ámbito electoral ¿no? que decidimos que un gobierno salga porque no respondió y entonces le damos entrada a otro pero es importante recordar hace algunos años un diputado cuando un diputado local cuando personas de la sociedad civil y ciudadanía en general gritaban exclamaban que había una situación alarmante de inseguridad en el estado y que tenía que ser atendida este diputado expresó que las personas que formaban parte de esta exigencia colectiva se habían dado un disparo en el pie porque esto generaba una narrativa de miedo que después generaba que no hubiera inversión en el estado y por tanto hubiera menos empleo y que pues no estaban haciendo su labor de ciudadanos de manera adecuada y correcta ¿no? hoy esta persona es candidato a gobernador por un partido específico y utiliza justo la bandera de la inseguridad como un elemento para legitimar su aspiración política entonces no es solo un tema de partidos políticos sino es una forma de cultura de ejercicio del poder en el estado que ha concentrado la forma de entender lo que se debe hacer y lo que no si nos pusiéramos un poquito más profundos en términos de ciencias sociales pareciera que para el gobierno la ciudadanía la población no es un sujeto epistémico capaz de generar conocimiento y por tanto tampoco es capaz de generar propuestas e ideas que puedan contribuir a resolver esta situación que claramente es alarmante es incendiaria entonces yo pienso que hacia ahí habría que dirigir esfuerzos de manera conjunta y colectiva ya lo decía hace un instante creo que apuntar a lo local es un enorme atino de este programa y pienso que a la luz a la luz de las personas que no están presentes hoy que lo deberían estar aparte es una obligación ética quien ocupa posición en gobierno posición en instituciones de toma de decisiones pues dialogar con las personas a las que representa y a las que defiende y a las que cuida pues habría entonces que reforzar las condiciones y capacidades de las personas de poder exigir el acceso a sus derechos y exigir que se cumpla lo que está en la ley no solamente en los procedimientos penales sino básicamente en el cumplimiento de su trabajo en términos éticos en términos logísticos en términos procedimentales para que se garantice pues el derecho a la seguridad de nuestro estado gracias Alejandro pues igual aquí nos planteas una ruta en un contexto adverso definitivamente ya ustedes nos han dado un poco de luz al respecto bueno Ernesto desde una mirada digamos desde afuera del estado ¿cómo piensas que se puede avanzar? ¿te hace sentido esto que nos comparten Julia y Alejandro? sé que ustedes desde Borde pues también han trabajado mucho en esto de la pedagogía con campañas y bueno pues esto ¿cómo también se puede insertar en estos esfuerzos que mencionabas en tu primera intervención de colocar el tema en la o posicionar el tema en la agenda pública de tal manera que esto se vea reflejado tanto en prioridades incluso en prioridades a nivel presupuestal para que no quede como algo en segundo plano que nos puedes compartir al respecto sí justo creo que la idea sería reposicionar como la necesidad pues de de verdad invertir en nuestras instituciones del sistema de justicia ¿no? o sea por todo el país vemos policías empobrecidas fiscalías sin capacidad de administración de información la investigación absolutamente dinamitada ¿no? o sea vemos la proliferación y el crecimiento exacerbado de los últimos tres años de la prisión preventiva oficiosa como la única forma de mantener o sea de política criminal estatal ¿no? o sea es como básicamente a nivel nacional creo que tenemos más o menos los mismos problemas y y hay un riesgo creo que en estos momentos en donde nos ponemos a analizar las cifras y a decirle a la institución como mal tendrías que estar aquí o tendrías que estar allá o tendrías que estar haciendo esto o tendrías que estar haciendo aquello yo diría como vamos a poner un alto o sea es como nuestras instituciones están abandonadas o sea las personas que trabajan en ellas no tienen derechos laborales o sea un ministerio público en promedio digamos nacional pero en tabaco de hecho es un poquito más alto o sea tendría cerca de 35 40 casos al mes o sea o sea básicamente un día por casos y te va bien o sea entonces pues no va no va a salir o sea como que nos hacen falta como al menos 10 veces más ministerios públicos o sea o nos hace falta que los ministerios públicos no investiguen sino que los ministerios públicos solamente estén litigando como abogados que son o sea quizás nos hace falta pensar en qué le estamos pidiendo a qué personas entonces exigir sí presupuesto creo que por ahí empieza todo pero el presupuesto yo pienso que para dos cosas para derechos laborales o sea que las personas tengan horarios dignos de trabajo turnos de 24 por 42 o sea eso no no es vida pues así son las guardias de un ministerio público así son las guardias de un policía un sistema piramidal en el que cualquier momento te suben o te bajan como quiera tu jefe y con el único que tienes que quedar bien no es con la ciudadanía que es tu cliente no o sea no no es con tu jefe o sea oye no tienes que hacer tal o cual y hay un manejo político de la institución o sea yo pienso que la independencia de la fiscalía como institución es irrisoria no es importante en la discusión lo importante es la independencia de la persona con función fiscal dentro de la institución y su independencia está en función de pues sus derechos laborales que no lo puedan correr mañana no de sus ascensos de su carrera profesional no en función de sus capacidades no o sea que son conocimientos habilidades y actitudes esas son como yo creo que tenemos que volver a hablar de las personas o sea vemos siempre en los últimos lugares de Latino Baramometro esta encuesta que es como de valoración de instituciones a nivel latinoamericano y vemos siempre la policía va bien abajo los ministerios públicos y se pusieron penal bien abajo los jueces bien abajo o sea y los diputados bien abajo y bueno si los que hacen la ley los que hacen el presupuesto los que hacen la justicia los que persiguen los que investigan y todos esos son tan abajo y además están al 50% de descuento mínimo o sea ganan la mitad al menos de lo que tendría que ganar y trabaja en el doble o sea entonces ya sería bastante más descuento pero mi idea es como no podemos pedirle a estas personas que resuelvan este problema o sea creo que debemos de de enfocar nuestra estrategia de incidencia pública como organizaciones de sociedad civil en ponernos un poco no del lado de la institución fiscalía sino de las personas en la fiscalía y decir en las personas en las policías y decir claro ¿cómo podríamos pedirte algo diferente? es más yo creo que ya lo que hacen las personas que lo intentan es la verdad heroico y requiere de una vocación que yo no tendría o sea yo no tendría esa valentía entonces yo pondría las cosas digamos los acentos en ese lugar derechos laborales profesionalización servicio profesional de carrera estabilidad en el empleo turnos de trabajo humanos bienestar integral laboral yo pienso que eso es lo que necesitamos en nuestras instituciones de procuración de impartición de investigación y de seguridad pública si queremos como realmente reconstruir un sistema de justicia penal acusatorio que necesita que todos estos elementos trabajen ya no digamos cómo está una defensoría en carga de trabajo o sea eso sí ya pues en realidad sería como demasiado pedir que hubiera una correcta defensa pública o sea estamos ahí o sea yo creo que estamos hablando de personas y tenemos que volver como a revisar cómo podemos ayudarles ahí adentro desde acá afuera yo así me pondría y sí seguir exigiendo números y seguir exigiendo datos acá afuera y hacer pedagogía con las personas acerca del sistema penal es muy complicado porque en realidad básicamente la mayor parte de la población jamás ha tenido o sea necesidad de acercarse o la suficiente necesidad como para evadir la barrera del bateo de denuncias entonces me parece que necesitamos un poco como continuar haciendo lo que siempre hemos ha sido hecho perdón este tipo de estudios estos esfuerzos de pedagogía esta construcción de redes de seguridad y justicia en los estados sí o sea vamos por buen camino no nos estoy autocriticando sino creo que tenemos que sumar lograr lograr ponernos del lado de las personas operadoras y verlas a los ojos y decirles claro perdonen no les podemos a ustedes pedir más es un problema político lo que estamos sufriendo hasta ahí dejaría mi participación gracias Ernesto pues sí es una perspectiva interesante que me parece que no es contraria a lo que se se ha manifestado lo que ha compartido Julia y Alejandro más bien complementa y se puede incorporar en las mismas narrativas y en las mismas en ese tono de exigencia pero también ubicar ubicar bien a quién se le exige y qué se le exige es decir están tomadores de decisión a nivel legislativo está poder ejecutivo y también al interior de las propias instituciones pues tienen sus propias estructuras y ahí hay necesidades de fortalecimiento que competen a la institución en específico pero entonces hay que hay que entender todo este andamiaje digamos institucional en donde pues la exigencia tiene que estar también bien identificada qué se le está exigiendo a cada parte y también hacer corresponsable como lo como lo han mencionado ustedes pues no sólo a las personas operadoras de las instituciones y en algunos casos a sus titulares sino pues a todo el aparato digamos estatal es digamos un asunto que compete a todo el estado por lo tanto pues debe tener una atención y una prioridad de todos los de todos los actores bueno pues con esto cerramos estas dos rondas de participación en este conversatorio hallazgos desde el local Tabasco y ya de cara al cierre me gustaría nada más hacer una breve síntesis a manera de reflexiones finales sobre lo que nos han compartido en este ejercicio nuestros y nuestra invitada en primer lugar menciono el enfoque colaborativo entre instituciones de gobierno y la sociedad civil no es algo nuevo en Tabasco ya nos lo platicó Julia particularmente particularmente con instituciones de justicia penal específicamente con la fiscalía entonces no es que no haya sucedido antes es algo que se tiene que retomar y que se tiene que profundizar sobre todo de cara a la nueva administración este es un aspecto que que sí habrá que enfatizar de que pues lo que se busca no es la confrontación sino pues el trabajo conjunto los retos los problemas públicos son muy complejos y muchas veces superan la misma capacidad del aparato estatal para para atenderlos de manera satisfactoria entonces aquí el enfoque colaborativo pues es clave y además existen ya organizaciones existen personas existen actores que desde fuera del gobierno están interesadas en estos temas han ido fortaleciendo sus capacidades para incidir para construir propuestas para generar información sobre que sea digamos valiosa que sea útil para construir estas políticas efectivas bueno el segundo punto tiene que ver precisamente con el posicionamiento del tema de justicia penal en la agenda pública pues está esta 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 coyuntura electoral del estado en el país y bueno más allá de eso es importante que esto se traduzca en en mejores digamos en una mayor asignación de recursos a las instituciones para que puedan digamos solventar las la demanda de servicios que enfrentan y que esto como nos contaba Ernesto pues no sea una inversión nada más de engrosar el presupuesto sino que sea una inversión estratégica y aquí apostarle mucho a la construcción digamos de de las condiciones laborales de el desarrollo del personal que elabora en esas instituciones pues son ellos quienes en realidad resuelven los casos si son fiscales si son defensores públicos si son personas asesoras victimales o los mismos jueces y la parte de la certidumbre al interior de estas instituciones para estas personas operadoras como es el caso del servicio profesional de carga con todos los elementos que debería tener en términos de ascensos de desarrollo también de certeza sobre la función otro punto muy importante que también se mencionó en esta conversación pues es la parte de la pedagogía política y no sólo de cara a los actores políticos sino también hacia la ciudadanía hacia las personas y Julia nos hablaba de la necesidad de traducir el lenguaje de la justicia penal que sabemos que es un lenguaje en muchos casos nuevo desconocido pero también que es un lenguaje que puede sonar muy técnico muy jurídico entonces ahí hay una labor importante a continuar si bien lo hemos estado impulsando en conjunto con la red justicia tabasco sabemos que este esfuerzo requiere que más actores se involucren y que en realidad esta esta información llegue a las personas sobre todo aquellas que enfrentan un proceso penal o serán involucradas en un proceso penal ahora dentro de esta pedagogía política nos decía Alejandro bueno también consideramos la importancia de incorporar un enfoque de conocimiento ejercicio y exigencia de derechos para que digamos que esta este posicionamiento pues tenga o pueda tener una consecuencia en aquellas personas servidoras públicas que no realizan su función que no ejerce su función o que incluso violan alguna norma eso hablamos de una exigencia crítica y me parece que con estos tres elementos podemos redondear esta conversación los retos son son importantes sin embargo me parece que también con las con las rutas y con las propuestas que aquí mismo se vertieron pues se pueden redirigir o reforzar los el trabajo que se está haciendo ya en Tabasco en materia de justicia penal y sobre todo encaminar el trabajo que desde las organizaciones que que participan en este esfuerzo pues se pueda continuar en un futuro inmediato pues ya ahora sí para cerrar este este evento quiero nuevamente agradecer a nuestros participantes a Julia Alejandro Ernesto por el tiempo que que dedican para conversar sobre este tema que nos importa mucho sabemos que en cada estado hay necesidades específicas y si bien tenemos un reporte que nos da una mirada nacional estos reportes hallazgos desde lo local nos permiten profundizar nos permiten entender cuáles son necesidades específicas y los retos que enfrenta cada uno de estos estados quiero nuevamente agradecer a las a los donantes que hacen posible este trabajo no sólo el reporte de hallazgos desde lo local Tabasco que presentamos en esta ocasión sino también estos espacios y estas iniciativas como la red justicia en el capítulo de Tabasco y a todo el público que nos acompaña en esta transmisión por último les invito nuevamente a consultar este reporte hallazgos desde el local Tabasco en su edición correspondiente al ejercicio 2022 en la página de México Evalúa www.mexicoevalúa.org y pues esperamos vernos nuevamente en una siguiente conversación para valorar los avances y seguir construyendo mejores condiciones para la justicia penal en Tabasco hasta pronto y hasta pronto y 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 ¡Gracias!